Una semana complicada para las entraderas o estos robos violentos que se dan en las viviendas cuando la gente, los dueños están en la casa o entran por el frente o por el patio. Anoche le ocurrió a una familia de Chacauco al 1300. Toda una vida trabajando, te lo llevan los ahorros, te lo llevan todo, en dos minutos. Además la impotencia de que vos sabés que son dos personas discapacitadas y que dependen de vos y vos tenés que enfrentar todos los días. Y ahora es el miedo de cómo hago para que no les pase nada a ellos, porque están solas. El relato de Ricardo demuestra la bronca y la impotencia que siente una persona que de un minuto a otro se quedó sin los ahorros de toda su vida y sin las joyas y el oro de su familia. Tanto él como su primo y su tía fueron víctimas de una violenta entradera. Mi primo estaba en el patio y entra con dos encapuchados que lo venían apuntando los dos con armas y bueno, entraron adentro, nos maniataron, nos ataron las manos, los pies y pedían la plata, la plata, la plata. Se fueron a mi habitación, revisaron, encontraron a donde estaba la plata, después siguieron revisando, mientras uno nos amedrentaba continuamente que nos iba a matar. Pese a que ninguno puso resistencia, los delincuentes fueron muy violentos. Me pegaron un culatazo, tengo las manos marcadas, yo le digo no me lleves ese bolso porque soy insulino dependiente, dice, bueno, como jodiendo, mirá, acá tené la agujita. Me pegaron a los perros, a una casi me la matan, tuve que llevar la veterinaria. Muy violento. Por como actuaron, las víctimas sospechan que los delincuentes sabían que el dinero estaba en la casa. No tengo tampoco enemigos, pero en mi casa esta es una casa que hay dos personas discapacitadas, que son mi tía, que está en silla de ruedas, y mi primo que es discapacitado también, y nada más que yo, y no entra nadie a mi casa, no viene nadie. Entre dinero y joyas, el botín que se llevaron los ladrones fue muy abultado. Y en dinero lo robaron bastante, robaron 200 mil pesos. Y en joyas de oro, igual o más. Porque era el oro de toda la vida, de toda la familia.